¿Qué es el Consejo Presidencial de Ciencia, Tecnología e Innovación? ¿Qué es el Consejo Presidencial de Ciencia, Tecnología e Innovación? ¿Qué es el Consejo Presidencial de Ciencia, Tecnología e de carne en el plan de protección especial de proteína, el CLAP Proteína para nuestro pueblo, más de 93 mil cajas de huevos, así estamos garantizando la nutrición proteica del pueblo de Venezuela, en puntos específicos, este fin de semana tenemos 1.700 ferias del campo soberano en todo el país, garantizando, llevando también los alimentos, las proteínas. Así que esta es la respuesta, esta es la respuesta que damos junto al pueblo de Venezuela frente a esa gran farsa, bueno y ese show, a Colombia empezaron a llegar narcosenadores, terroristas venezolanos, que es lo que ellos albergan, terroristas, delincuentes, y aquí el pueblo bueno de Venezuela trabajando, y el pueblo bueno de Venezuela disfrutando un concierto hecho por la revolución, con amor, para la paz, y diciéndole a Donald Trump, saca tus manos de Venezuela. Por el contrario en Colombia se va a realizar el día de hoy un concierto, ¿cuál es su opinión respecto a este concierto? Ese es el aparato de Hollywood, el mismo aparato de Donald Trump que pretende que con eso va a someter al pueblo de Venezuela, esos chantajes baratos no cuadran con nuestro pueblo, nuestro pueblo es un pueblo valiente, nuestras mujeres son valientes, nuestros hombres son valientes, esa es la verdad de Venezuela, ningún aparato hegemónico, capitalista, ni de Donald Trump va a venir a someter a Venezuela. ¿Qué hay detrás de ese concierto, vicepresidenta, qué podría decirnos? Bueno, esa es la cara, se podría decir, y que amable de lo que ellos buscan, que es una provocación, un falso positivo para atentar contra la estabilidad y contra la tranquilidad de nuestro país.